¡Atención, chicas solteritas! ¡Adivinen quién está tocando el arpa! ¡Lucas Mare! ¡Ay, ay, ay! ¡Suena diferente! ¡Siempre con Flor de Producciones! ¡Aquí está! ¡Selvia! ¡Selvia Olvidaros! Cuando quema de mi vida no me niegues tu cariño Tú sabías que te quise con todo mi corazón A pesar que ha pasado mucho tiempo Yo no puedo olvidar los romances que tuvimos ¡Ay, corazoncito! Celia, hay amores que nunca se puede olvidar Porque el corazón no puede amar a dos, solo a uno Así la vida, ¿qué le vamos a hacer? A pesar que ha pasado mucho tiempo, amor mío Y yo te sigo queriendo Amorcito de mi vida no me niegues tu cariño ¡No, no, 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 no! Tú sabías que te quise con todo mi corazón ¡Échale, échale! A pesar que hay amores que te quise con el corazón A pesar que ha pasado mucho tiempo No te vas, vete nomás, hay ingrato por su amor, pero de mí no olvidarás ni en los brazos de otro amor. Nos vamos a rondomar, guánuco, sí o no, a una mal partida. Para mis amigos, Saúl y Daniel Santa Cruz, vamos, vamos, señor Eugenia, a nuestra tierra linda, amargos, guánuco querido. Una vez de chica, otra vez de chica, una movidita, otra movidita. ¡Qué buena movida! ¡Vamos, Celia! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Así, rompe, rompe los tacos de tu zapato! Y eso sí, amoroso, baila conmigo, goza conmigo, con tu amiga, la encantadora de Anga. ¡Todos estamos con Celio Viveros! ¡Y la palma se arriba! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Epa! 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 ¡Simple con Flove Producciones Internacional!